Un nuevo hecho de presunta negligencia médica se dio a conocer al mediodía de este lunes en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas. Allí el abogado Juan Narcos presentó una querella contra quienes resultan responsables por la muerte de una mujer producto de una anemia severa el 21 de septiembre de 2018. Según detalla la querella, en este caso se dejó de aplicar un procedimiento de cápsula endoscópica que a juicio del creyente de esta alternativa médica podría haberle salvado la vida a su madre. Esto es más que nada para que las personas o que no les vuelvan a suceder a otros familiares, que esto es muy doloroso para todas las familias. Sinceramente es doloroso y más que nada es bueno buscar justicia, de ver el punto donde, por qué sucedió, por qué no avisaron a nosotros. O si había alguna cosa que se podía hacer, pero eso a nosotros nunca nos informaron, así que eso fue más que nada. El abogado explicó que este tipo de tratamiento es lo que comúnmente se utiliza. Este procedimiento no fue solicitado por el Hospital Clínico de Magallanes, dejando a la paciente María Almonacida a su suerte, quien al final fallece el 21 de septiembre producto de una hemorragia digestiva alta, o sea, una anemia severa. Claramente hay una negligencia porque hay varias alternativas que se tenían, por lo menos podrían haberse mantenido transfusiones, se podría haber efectuado este examen y la verdad que desconocemos el motivo por qué no se le informó a los familiares de que estaba esta alternativa y por qué no se adoptó este procedimiento que hubiese servido para salvar la vida. Explicó el abogado que en la actualidad existe la alternativa médica de la cápsula endoscópica. Esta cápsula se bebe y transmite desde el interior del cuerpo las imágenes de toda la ruta gástrica, pudiendo detectarse el punto de sangrado.